30.000 nuevos miembros este domingo, Jesús Morales, TVN Noticias. Bien amigos, si hay buenas noticias para Carlos García, un hombre que cuida a su hermano que sufre las secuelas de un derrame. El Quirin Caballero nos explica de qué se trata. Recientemente les presentamos la historia de Carlos, quien se ha dedicado por muchos meses a atender a su hermano Felipe, que no camina luego de sufrir un derrame. Todo lo llego, lo baño, lo limpio, lo cocino y todo, todo se lo trago aquí. Por su dedicación y por ser un ejemplo en su comunidad, la campaña Toneladas de Esperanza, que patrocina El Campeón y TVN, llegó hasta su casa para llevarle lo que su hermano Felipe necesita. La donación, trajimos una silla de ruedas, trajimos dos camos, trajimos colchones, trajimos pañales, trajimos una leche especial, un supermercado grande. El momento fue emotivo. Carlos y Felipe apenas podían creerlo. Por muchos meses no tendrán que preocuparse por comprar pañales ni leches. Date por todo, por la lluvia, que no ando. Los vecinos y amigos resaltaron el gran amor que existe entre estos hermanos, que luchan para salir adelante. Él ha sido un buen hermano, más que un hermano, padre y madre, porque atendía a la mamá cuando estaba enferma, atendía al hermano. Los invitamos a que se atrevan a soñar para que esas toneladas de esperanza puedan llegar a sus hogares también. La campaña a toneladas de esperanza premia a las personas que, a pesar de sus problemas, no se dan por vencidos. El Kirián Caballero, TVN Noticias. ¡Feliz cumpleaños, hijo mío!